Estamos de vuelta para actualizar con Gabriela Segura lo que se sabe de este hallazgo de un cuerpo de un hombre que aparentemente tenía impactos de bala al interior de un edificio ahí en el centro de Santiago. Gaby, tú nos cuentas qué es lo que se sabe a esta hora. Buenas tardes. Hola, Gaby. Hola, buenas tardes. Claro, les voy a mostrar imágenes en vivo de Pedro Fica porque ya finalmente llegó la policía de investigaciones hasta este lugar. Va a ser quien va a estar a cargo de las diligencias para intentar aclarar esta situación, este hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre de 27 años, de nacionalidad venezolana y que fue alertado por su propia hermana. ¿En qué contexto se da esto? Que su novia, desde Colombia, no había podido comunicarse con él y es por eso que llama a la hermana de este sujeto, quien viene hasta el edificio. Al no tener respuesta, logra ingresar al departamento y ahí lo encuentra sin vida. Por ende, de inmediato se da alerta a carabineros que llega hasta este lugar. No es posible, de manera preliminar, determinar cuál es la causa de muerte, pero sí se establece que habría intervención de terceras personas, ya que de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, este hombre, la víctima, habría ingresado en horas de ayer con un sujeto acompañado hasta el departamento, quien habría abandonado este lugar. También no hay, al menos, declaración de testigos que hubiesen escuchado algún impacto de balas. Sin embargo, de acuerdo a información también preliminar, habrían restos de disparos que podrían estar, por ejemplo, en la cortina y en una ventana, que podrían también dar indicios de cuál sería la causa de muerte. Sin embargo, todo esto es en materia de investigación y es por eso que ahora, una vez que ya carabineros se contactan con la fiscalía, es la fiscalía quien determina que sea la policía de investigaciones quien tome este procedimiento que está actualmente en desarrollo. ¿Pudimos conversar con el capitán a cargo de carabineros que tomó primeramente todo este procedimiento? Escuchemos. Fue solicitado por intermedio de un testigo quien, al ingresar a un departamento, encuentra a una persona sin vida. Al momento mantenemos un procedimiento de hallazgo de cadáver con características de participación de terceras personas, por lo cual se tomó contacto con la fiscalía de turno quien instruyó la concurrencia de la brigada de homicidios. De igual forma, señalo que el oxiso sería un hombre adulto de nacionalidad venezolana. Al momento no fue encontrado algún arma de fuego. El sitio del suceso será verificado por el personal a cargo del procedimiento conforme a las instrucciones del Ministerio Público. Y justamente nosotros vemos ahora en imágenes cómo funcionarios de la Policía de Investigaciones están revisando parte de los registros de las cámaras de seguridad que van a ser claves para intentar identificar a esta persona que llega al departamento junto con la víctima, este hombre de nacionalidad venezolana de 27 años que es encontrado por su hermana sin vida en el segundo piso de este departamento ubicado en Centeno con Pedro Lagos en la comuna de Santiago. Nosotros vamos a quedar atentos también a cualquier novedad que pueda haber respecto a esta investigación que está en pleno desarrollo. Ya han llegado dos vehículos de la Policía de Investigaciones hasta el interior y están trabajando en el departamento donde ocurrió esta situación para poder recabar la mayor cantidad de información y pericias necesarias para que puedan aportar mayores antecedentes respecto a esto. Y de ese caso nos vamos a otro que también se ha tomado...